Intercambio de prisioneros entre Estados Unidos e Irán. Cinco personas de cada nacionalidad serán devueltas a su país de origen, según informan desde Teherán. El intercambio se hará efectivo después de que Washington haya transferido a Irán 6.000 millones de dólares de fondos del país asiático que estaban congelados en Corea del Sur. Un complejo acuerdo que se ha hecho finalmente efectivo en Qatar. El intercambio de los rehenes de Estados Unidos ha sido acusado en múltiples ocasiones de utilizar tanto a presos con doble nacionalidad como a extranjeros como medida de presión a otros países o directamente para el intercambio de prisioneros. Una práctica conocida como diplomacia de los rehenes que en este caso parece haberle dado buenos resultados. Estados Unidos ya había advertido de que esos fondos liberados debían ser usados por Teherán para fines humanitarios, si bien el propio presidente Ebrahim Raisi, presente estos días en Nueva York para la Asamblea de la ONU, aseguraba que ese dinero se empleará en lo que el país necesite.